Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Digital Hair Academy. Hoy os traigo un tutorial de corte largo y lo vamos a realizar a través de una técnica muy muy sencilla, una técnica salon friendly que podemos llevar al día a día en nuestro salón para nuestros clientes. Y es que ya sabéis que aquí en la Digital Hair Academy una de nuestras premisas es realizar los cortes de la manera más sencilla y efectiva posible. Y eso es justamente lo que vamos a hacer con esta técnica de corte largo, una técnica que nos va a dar movimiento, un poco de volumen, nos va a dar personalidad en esta melena tan larga. Es el típico corte que podemos encontrar casi cada día en un salón que viene una chica, quiere un cambio, quiere ver más movimiento, quiere ver algo distinto, pero no se quiere cortar de largo. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya sabéis que estáis en la Digital Hair Academy, el lugar donde encontrar formación de valor para todos los peluqueros que queremos seguir creciendo profesionalmente. De manera que si todavía no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? Suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube os invite a ver todos los nuevos vídeos que saquemos, darnos un buen like, que esto siempre nos anima a seguir generando contenido. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar este contenido, por favor, compartidlo, que para eso estamos aquí. Esta es la misión de este canal, poder compartir el conocimiento con el mayor número de gente posible. Asimismo, os voy a dejar aquí abajo, en la caja de descripción del vídeo, el enlace a nuestra área privada, donde tenéis formaciones gratuitas, más exclusivas y vais a poder seguir aprendiendo. De manera que hoy vamos a ver este tutorial de corte largo, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a empezar realizando las particiones. La primera que vamos a hacer va a ser una en forma de triángulo para separar el flequillo, que cortaremos el último lugar. Vamos a seguir haciendo una partición en forma rectangular, la cual va a pasar por la zona de curvatura y nos va a dividir la zona del frontal de la cabeza, ¿de acuerdo? La zona del frontal va a estar dividida entre esa partición del flequillo y esta partición con forma rectangular en la zona más elevada de la cabeza. Vamos a seguir realizando otra partición en forma triangular, que va a comprender la zona del parietal y el resto de cabello lo vamos a dejar completamente libre, porque es el cabello con el cual vamos a marcar la largura, pero también vamos a realizar un poco de escalado para quitar peso. Fijaros que esa punta del triángulo cae justo por encima del punto occipital, el punto que más sobresale de la cabeza por la zona posterior. Seguiremos marcando la largura, estamos haciendo un corte a corte neto porque queremos mantener una estructura bastante marcada en la largura del cabello. Y fijaros el pequeño truco que estoy utilizando aquí, que cuando corto los laterales, mi modelo está girando la cabeza justamente para poder mantener la largura. Fijaros, aquí justamente lo estoy haciendo en la zona de los laterales, ¿vale? Este es un pequeño truco que va muy bien a la hora de marcar la largura. Ahora ya sí, vamos a empezar a graduar. Fijaros que estoy realizando en la zona central de la partición posterior una elevación de 90 grados con un ángulo de corte de 90 grados también. Fijaros que mi cabello está completamente horizontal, paralelo respecto al suelo y estoy cortando también a corte neto, ¿vale? No estoy cortando a punta de tijera porque no quiero que me quede una forma desigual en las puntas, sino que quiero que me quede una forma consistente en toda la largura del cabello. Evidentemente, estamos tomando como referencia de largura máxima la largura que le hemos dado a la base del cabello primeramente y a partir de ahí estoy elevando y estoy realizando ese ángulo con mis dedos. Fijaros que la zona de los laterales no la vamos a cortar, ¿vale? La zona que comprende los huesos temporales no la vamos a cortar, simplemente estamos cortando la zona posterior de la cabeza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no queremos quitarle cantidad de cabello a la zona de los laterales, de manera que simplemente vamos a cortar la zona posterior y vamos a dejar los laterales que luego veremos cómo los vamos a cortar. Fijaros que en todo momento estoy cortando sobre la base, en ningún momento estoy haciendo transporte, esto es para mantener la misma largura en toda esta zona trasera, en toda la base del cabello, ¿vale? Lo estoy transportando de manera que no voy a crear diferencia de largura. Fijaros, ahora sí vamos a cortar la zona de los temporales y simplemente lo que vamos a hacer va a ser proyectarlo hacia adelante con una ligera inclinación en diagonal y vamos a tomar como medida máxima esa largura que le hemos dado al cabello y simplemente vamos a mantener la cantidad de cabello en la zona de los laterales pero dándole esa graduación en la zona delantera. Fijaros que ahora lo que estoy haciendo es reservar un par de líneas guía de la zona que he cortado que son justamente las que nos van a servir para cortar la zona del parietal. El resto de cabello ya lo puedo reservar para que no me moleste y para que en ningún momento vaya a tomar ese cabello y me equivoque, de manera que siempre reservarlo me va a dar un plus de seguridad y vamos a seguir cortando mediante secciones, en este caso esta primera vertical, realizando una elevación completamente horizontal y tomando como referencia la partición o la mecha guía que me viene de la partición anterior. Para realizar este corte, que va a ser un corte deslizante, vamos a utilizar unas tijeras deslizantes en valga la redundancia, que son justamente para realizar este tipo de cortes. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo que vamos a conseguir es mantener un control mucho más preciso a la hora de deslizar que si lo hicieramos con unas tijeras normales de corte, aunque sean de filo japonés. Estas tijeras nos ayudan a realizar esta técnica deslizante de una forma mucho más precisa y mucho más cómoda. Fijaros que sigo trabajando sobre la base del cabello y a medida que voy moviéndome hacia los laterales, que me voy adaptando para cortar las siguientes secciones, fijaros que estoy realizando secciones radiales. ¿De acuerdo? De esta manera siempre voy a tener la referencia de la primera sección que he cortado. Fijaros que aquí se ve perfectamente. Siempre voy a tener la referencia de la primera que he cortado, pero voy a poder adaptarme mucho mejor a esta partición. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos haciendo exactamente lo mismo en el lateral derecho. Fijaros que estoy elevando con una elevación horizontal y mi ángulo de dedos, en este caso aunque estemos deslizando, pero el ángulo de corte que estoy realizando es un 45 grados exterior. ¿De acuerdo? De manera que estoy dejando más corta la zona superior y más larga la zona inferior. Al final lo que estamos consiguiendo es quitar peso, justamente por eso, ¿no? Por el ángulo de corte y por la técnica de deslizado que estamos utilizando. Y que esto lo estemos haciendo en esta partición del parietal, lo que nos va a hacer va a ser justamente que la zona del occipital va a tener más peso y la zona del parietal va a tener más movimiento. Muy bien, tomamos una mecha guía, reservamos el cabello que acabamos de cortar, igual que hemos hecho con la zona del occipital, y vamos a la zona del frontal, esta zona superior de la cabeza, y vamos a empezar trabajando justamente siguiendo la medida guía de la mecha que tenemos de la partición anterior. Muy bien, vamos a trabajar con esta sección en horizontal, fijaros, ahí estoy buscando la referencia, y vamos a realizar un ángulo de dedos a 90 grados y esta elevación a 90 grados también. Fijaros que el cabello está perpendicular a la raíz, de manera que está a 90 grados, nuestros dedos están perpendiculares al cabello, por lo tanto es un ángulo de corte de 90 grados. En conclusión, elevación 90, ángulo de corte 90. Si queréis entender un poquito mejor esto de la elevación a 90 grados, que para mí personalmente es muy importante comprenderla para comprender mejor la teoría del corte, podéis ir a ver nuestro vídeo que tenemos en el canal de YouTube, en el cual os explico mucho mejor esto, y realmente creo que es muy interesante para poder comprender mejor toda la teoría del corte. ¡Gracias! 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 Muy bien, fijaros que ahora para cortar la zona de los laterales de esta partición, vamos a adaptarnos realizando particiones ya en vertical. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar justamente al contrario. Primeramente vamos a ver que todo lo que hemos cortado está perfectamente, vamos a hacer un crosscheck, y fijaros que ahora ya vamos a trabajar con estas particiones que son verticales, y que vienen un poquito en diagonal justamente para adaptarnos a la caída natural del cabello. Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es elevando de forma completamente vertical el cabello, de manera que la zona del centro de esta partición va a quedar un poco más corta, y la zona del lateral va a quedar un poco más larga, justamente para conectar con la zona de los temporales. Recordar que en la zona de los temporales apenas hemos escalado, simplemente hemos proyectado hacia delante el cabello para generar una degradación en el face frame, que se llama, hemos hecho un poquito de face framing, para hacer una zona más corta en la zona de los pómulos, como si dijéramos, y una zona más larga en la zona de la largura del cabello. De manera que aquí no tenemos una parte tan escalada, y por eso nos tenemos que adaptar justamente haciendo esta elevación para crear una degradación de corto en el centro a largo en los laterales. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Por último, ya podemos soltar todo el cabello, ya hemos terminado el corte, y ahora vamos a disponernos a cortar el flequillo. Fijaros que para cortar el flequillo es importante mojar otra vez bien, para mantener toda la humedad igual en el cabello. Y vamos a cortarlo ayudándonos del peine, para colocar todo el cabello en la posición que nosotros queremos, y al mismo tiempo realizar la mínima elevación posible. Fijaros que al hacer esto, al poner el peine, estamos realizando un pequeño transporte por proyección, ya que todo el cabello está completamente paralelo y proyectándose hacia delante. De manera que nos va a quedar ligeramente más largo en la zona de los laterales que en el centro. Una vez esté terminado de cortar y esté ya seco el cabello, terminaremos de repasarlo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicar un producto que nos ayude a peinar y a darle una textura interesante al cabello. Aquí cada uno puede utilizar el producto que desee. Y vamos a proceder al secado. Una vez secado el cabello, como os comentaba, vamos a repasar el flequillo ya en seco, que ahí es donde vamos a ver perfectamente cómo juega el remolino. Y lo siguiente que vamos a hacer, una vez ya hemos visto cómo queda el cabello en seco y en liso, y hemos visto que no haya nada que repasar. Vamos a proceder al styling, un styling que vamos a hacer con las tenacillas para dar un efecto de onda romántica deshecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues este es el resultado final del corte. Ahora que ya hemos hecho estas ondas románticas, espero que os guste. Si queréis ver el tutorial completo de las ondas románticas, os lo dejo aquí arriba en la tarjeta. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, pero sobre todo que os sirva para aplicarlo en el día a día, en vuestro trabajo. Si es así, dejadnos un buen like, que esto siempre nos anima a seguir generando contenido. Dejadnos aquí abajo vuestros comentarios, decirnos qué os ha parecido, si lo vais a aplicar o si lo habéis aplicado, qué tal ha ido. Y sobre todo, si nos habéis suscrito al canal, suscribiros, darle a la campanita, para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo y sobre todo, compartirlo con quien creáis que le puede ser de utilidad, que para eso estamos aquí, en este canal de la Digital Hair Academy. Esto ha sido todo por hoy. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!